Estamos en Lima, bueno en Lima, a 30 kilómetros de Lima, en Pachacamac, que era uno de los templos sagrados, en realidad en este caso no es un templo sagrado de los Incas, porque los Incas estuvieron aquí muy poco tiempo, estuvieron unos 80 años, nos ha dicho el guía, era un templo sagrado de los Lima y de otras cuatro culturas que hubo antes, y a los 80 años llegaron los conquistadores, los españoles y se acabó todo, así que aquí estuvieron un poco tiempo. Lo curioso es, aparte de que hay un montón de roca cubierta por arena que todavía no han excavado, falta de dinero, había 17 pirámides a las que venía para recibir a la gente que venía a hacer ofrendas, al dios Pachacamac. ¿Pachacamac? Sí. Pachacamac. Era muy importante, de hecho ahí no sé si se verá, pero hay un gallináceo supongo, porque los cóndores todavía no están, los cóndores emigran a la costa en verano, o sea en diciembre aquí, y eso tiene pinta de ser un gallináceo. Lo curioso es que ahora mismo hay un pueblo, ahí, Luri, el río Luri, y justo donde acaba el pueblo empieza el desierto, y es el desierto más absoluto, o sea, ahí no hay nada. Bueno, hay un cartel, pero nada más. Y por allí está la Panamericana Sur, Panamericana que llega hasta Ushuaia, nos dijeron. ¿Desde Alasca? Desde Alaska, o sea, arriba del todo llega Alaska y abajo llega a Ushuaia, o sea, se cruza el continente atlántico entero por el... o sea, el continente americano entero por el Pacífico. Aquí hay pirámides y construcciones antiquísimas. Aquí no había piedra, así que las hacían las cosas con adobe, con arena. Y nos ha contado que cuando llegaron los conquistadores, Pizarro mandó a su hermano Hernando hasta acá, cuando... para conseguir el dinero para el rescate del inca que secuestró Pizarro. Entonces vinieron hasta aquí, y cuando llegaron lo que descubrieron es que lo que les iban a ofrecer, o sea, lo que les ofrecían como tesoro, eran espóndinos, conchas marinas. Entonces, para ellos eran muy valiosas, pero para los españoles, que lo que querían eran oro, plata y piedras, pues no valían nada. Y cuenta la leyenda, bueno, la leyenda ha dicho que se basaban en el diario de uno de los acompañantes de Hernando Pizarro, cuenta que este Hernando se enfadó muchísimo por el tema de que hubiera espóndilus nada más, y que se sentía engañado, porque no había oro, y le prendió fuego a la ciudad. Bueno, la parte de madera ardió, la parte de adobe, pues obviamente ahí sigue, porque se no prende. Pero el caso es que se abandonó y se cubrió de arena, y sigue bastante cubierta de arena. Es una lástima, porque en Perú hay mogollón de sitios con restos de culturas milenarias que están sin excavar, porque no hay dinero para hacerlo. Y se quejan, se lamentan, pero bueno, es lo que hay. Algún día podrán seguir haciendo agujeros. Lo importante por ahora es que no hagan nada para destruir lo que está cubierto, y así lo puedan recuperar. Bueno, último día en Perú. Hemos llegado aquí en una combi increíble. Y ahora tenemos que buscar cómo volver a Lima en otra combi, que va a ser otra odisea. Adiós. Adiós.